Oído al tambor, orientaciones del presidente Nicolás Maduro. Locales, es del pueblo, todo es pueblo en la calle. Todo va más allá del partido, más allá de un partido político. Ah, que calentamos la maquinaria. Claro que la vamos calentando. Nadie se gana una medalla de oro en las Olimpiadas sin entrenar. Nada, nadie gana el campeonato mundial de fútbol sin entrenar, acoplar el equipo. Que nadie se confíe, no, nosotros vamos a ganar porque nosotros somos mayoría, somos alegría y vamos a ganar porque sí. No, 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 no. No, 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 no. Mientras por ahí andan perdiendo el tiempo y mintiéndose entre ellos, los opositores de derecha, la derecha fascista, golpista que pidió sanciones, nosotros estamos trabajando en serio. Muy en serio. Nosotros estamos allí todos los días, las 24 horas del día, nuestras lideresas, nuestros líderes, nuestras jefas y nuestros jefes de calle, de comunidad, los líderes y lideresas de los consejos comunales, estamos ahí, es una filosofía de vida. Es una forma de vida que tenemos. Por eso pueblo en la calle. Y esto es apenas, apenas una muestra, pues. Oído al tambor, orientaciones del presidente Nicolás Maduro.